Este taller es un taller que empezó a funcionar el año pasado. Es un taller destinado a personas adultas, ciegas y con baja visión que tengan certificado de discapacidad visual o que estén tramitando el certificado de discapacidad visual, pero para personas que tengan limitaciones bastante funcionales en cuanto a su desenvolvimiento visual. La idea del taller empezó el año pasado, vinieron 7 adultos, funciona los días martes a partir de las 6 de la tarde en la sede de la Escuela 527 que está en Rollero y Conesa. Y básicamente el año pasado fue un taller más que nada de orientación manual. Trabajamos haciendo algunos materiales, algunas artesanías, algunas cosas puntuales, pero más que nada es este espacio de encuentro y de empatía de personas que están transitando o que transitaron la misma situación de pérdida de visión que complica mucho y que limita mucho en la independencia de las personas adultas. El taller no tiene costo, la dirección de discapacidad facilita el transporte para las personas que no tengan forma de llegar a la escuela y también se hace cargo de los seguros de las personas que participan. Los materiales los vamos más o menos manejando entre Mariana, que es la docente que me acompaña a trabajar los días martes, y con la gente que asiste, que es gente adulta, entonces ellos también van trayendo algunas cosas y vamos trabajando en función de los intereses y de las demandas que van apareciendo. Pero bueno, el que pueda acercarse por ahí por sus propios medios es mejor. Si quieren saber interiorizarse un poco más de qué se trata, como para participar, lo importante es que las personas con discapacidad pierdan el miedo de salir de sus casas. Es difícil, da mucha incertidumbre, es complicado pensarse en un ámbito que uno desconoce o pensarse afuera, pero también que tengan la certeza que estamos capacitados y que podemos trabajar con ellos y que se van a sentir cómodos y a gustos y que es un buen espacio también de intercambio con otros. El año pasado trabajamos y creemos que vamos a seguir trabajando en la misma línea. Es el trabajo manual a través de la producción de algunas artesanías o de algunas cuestiones, pero lo más importante sobre todo es el intercambio que se va dando en los talleres, las charlas y el aprendizaje colaborativo que se va dando entre los mismos asistentes. Y en algunos casos también vamos a trabajar con orientación y movilidad con las personas con las que se pueda trabajar, ¿verdad? Que ya tengan su bastón o que lo estén gestionando. Es importante el intercambio y el poder salir de adentro de la casa y hablar con otro que le pasa lo mismo, ¿no? En relación a eso. El taller está destinado solo a personas ciegas y con baja visión. En principio, ojalá el proyecto crezca y podamos en algún momento pensarlo también como para familias.